Buenas noches tuvimos una linda reunión en el Comité de la Unión Cívica Radical de Franco Esquivo, en Piedra Blanca, que lleva el nombre de Marita Colombo. Hemos congeniado distintos sectores del radicalismo, muchos sectores que vienen ya con una cierta trayectoria, ciertos años, incluso con experiencias de conducción partidaria, y en un momento hace unos días atrás, antes de ayer, el lunes, plantearon, incluso al núcleo de coincidencia en el cual estábamos caminando y conversando con el Senado Nacional, Flavio Fama, el Diputado Nacional Francisco Monti, la Diputada Provincial Natalia Herrera, y este grupo de sectores nos plantea que confiaba en el nombre de Alfredo Marchioli para poder llegar a una unidad partidaria, que eso era coincidente con lo que estábamos planteando, que necesitábamos renovación, un cambio de gestión política del partido, que el dirigente que conduzca la Unión Cívica Radical tenga realmente un rol fuertemente opositor y que, bueno, reunía esos requisitos, aparte del trabajo realizado a lo largo y ancho de la provincia desde que asumí, y, bueno, dentro del núcleo de coincidencia hay ciertos criterios en función de cómo se dio metodológicamente esto, pero ante las instancias de que necesitamos realmente arribar a la unidad partidaria para fortalecer el partido, para generar las condiciones a efecto de recibir otras corrientes de opinión o otros partidos políticos, que podamos lograr una alianza, no tan solo que sea competitiva de lo electoral para las próximas elecciones, sino que podamos aunar los criterios y definir cuáles son las políticas públicas activas que vamos a llevar a cabo para resolver los problemas catamarqueños, hemos dado este paso y vamos a seguir conversando con otros sectores, que ya faltan menos, y vamos a exhortar a que realmente podamos llegar a la unidad, que son tiempos de madurez política, que son tiempos de poner algunas actitudes que puedan llegar a ser contraproducentes en el conjunto y sobre todo ser una mezquinda para la sociedad de Catamarca. Diputado, ¿qué pasó con el otro sector? Parma, Monti, Herrera, hasta hubo unas fotos de usted en los últimos días. Sí, 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 nosotros estuvimos conversando, yo de esta propuesta de los otros sectores, sobre todo obviamente de los otros sectores más importantes, quizás por su representación territorial, la línea celeste, nos plantean eso. Y recién comentaba que el sector con el cual venía caminando, por cuestiones más que todo metodológicas, de que en realidad lo tendríamos que haber propuesto nosotros primero. En puertas adentro, planteé que era una oportunidad de que nosotros generemos las condiciones de esa unidad, para que realmente tengamos el partido que anhelamos, pero llegó una instancia que tenía que tomar una decisión y no puedo provocar tampoco una... y esto lo tomo con gran responsabilidad sobre los procesos que se avecina. Si de alguna manera ocupar ese lugar significa poder unificar a más radicales, no puedo negarme porque justamente lo que estamos planteando es que hay un consenso, que hay unidad y en ese contexto hemos tomado la decisión y vamos a seguir conversando con los otros sectores y aprovecho de esta oportunidad también de llamar a esa madurez política que la sociedad de Catamarca nos está pidiendo, de que podamos dialogar, que podamos arribar al consenso, que vamos a hacer el máximo de los esfuerzos, todo lo deberíamos hacer, que está de mi parte la máxima voluntad para que todos los radicales estén unidos bajo el mismo propósito, bajo la misma causa, que es resolver los problemas catamarquistas. Los objetivos también van a tener que ver un poco lo que se defina acá en la Unión Cívica Catarica para ver cómo nos plantean para las elecciones, digamos teniendo en cuenta que la construcción de Juntos por el Cambio, si se incorporan otros partidos, no sería alineado o tan alineado con Naciones. No, no, yo creo que acá va a haber una alianza con ese espíritu frentista, nosotros tenemos y esto creo que lo hemos conversado con la amplia mayoría, puede haber algunos sectores del partido que disientan en esto, pero una alianza es lo más parecido, porque la necesitamos de esa manera para gobernar y cambiar Catamarca, lo más parecido al Frente Civil y Social. Entonces es un poco mucho más amplio de lo que es Juntos por el Cambio hoy, y eso es lo que nosotros hoy nos tenemos que estar ocupando antes que dirimir nuestras cuestiones y darnos la oportunidad, porque bueno, el proceso de las urnas está, y no hay que tener el miedo tampoco a las urnas, pero me parece que nosotros con la gran madurez y responsabilidad política ante la situación que atraviesan los catamarquenios, la esperanza que tienen depositar en nosotros, tenemos que agotar las instancias para ponernos de acuerdo, poder arribar a esa unidad y paso siguiente, hablar con todos los otros actores que nos pongamos de acuerdo, por ejemplo, está claro que este gobierno no garantiza el acceso a los derechos, el acceso a la salud, a la educación, a la justicia, es gravísimo lo que está pasando en la justicia. Que de pronto la familia denuncie a magistrados de la justicia provincial por encubrimiento y a otros actores, es durísimo. Hoy livianamente la presidenta de la empresa también, con total livianidad, dice que tenemos 120 propiedades a nuestro poder. Cuando es el mismo Ministerio de Minería y esta empresa del Estado, el mismo Estado que fue y parte de congelar ciertas propiedades mineras que dice después nosotros se las vendemos a capitales extranjeros, pero no hay transparencia de eso. Hay quien se la vende, cuál es el procedimiento, cómo lo pone, hay licitaciones de esto o son acuerdos entre terceros que no tienen, no hay un proceso de transparencia para que realmente los catamarqueños, y estamos hablando de fondos públicos. Y esta empresa no está rindiendo cuentas. Hace más de un mes le pedimos información y hoy livianamente la exponen públicamente, pero hay un montón de otra información que no lo están diciendo. Hay todas situaciones irregulares en torno a la explotación de la rodoprocita y hoy sale de los medios de que, bueno, aspiran que en algún momento eso sea rentable. Es decir, nosotros los catamarqueños estamos poniendo dinero en nuestro bolsillo para poder solventar una empresa que hoy es absolutamente deficitaria y tampoco nos está diciendo en qué gasta, cómo gasta y qué hace con el patrimonio de los catamarqueños. Diputado, ¿esta situación de ser candidato a presidir la UCR es el puntapié para su precandidatura a gobernador? No, no, no. Si bien se han dado así las circunstancias, hoy el rol que a uno le toca es unir radical. Yo no puedo antes poner en esta instancia mis aspiraciones a ser gobernador en función de la unidad de la UCR. Mi compromiso es trabajar para generar todas las condiciones y llegado el momento que se las paso, yo tomaré una licencia para poder pasar a un paso siguiente. Si es que tomo esa decisión, estoy absolutamente convencido y es mi principal vocación poder ser los catamarqueños, pero hoy estoy en el rol de construir una unidad dentro de la UCR radical, que lo necesitamos colectivamente y esto es una garantía para todos los otros dirigentes radicales que han manifestado tener la aspiración de ser candidato a gobernador y todos aquellos dirigentes que también quieran participar de la primaria abierta y simultánea obligatoria. El radicalismo una vez por todas tiene que generar ese frente y genere la garantía de la participación de todos.